Bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy estamos con Agustín Casanova, voz y líder del grupo Marama. ¿Cómo estás Agustín? Gracias por venir. Bueno, un montón de gracias a ustedes, realmente por la invitación, siempre es un placer hablarlo. Vos tenés, Agustín, me estaba fijando, 35.000 seguidores en Twitter y decís una cosa muy curiosa que es, soy enano y me la banco. ¿Por qué te definís así? No, bueno, generalmente cuando alguien te ve en un video, en un videoclip, piensa que sos más alto. Cada show que voy siempre hay uno que me dice, pensé que eras más alto. Y bueno, todo eso me pudrí y un día dije, bueno, soy enano, hay que admitirlo. Entonces puse, soy enano y me la banco. Así que no te dicen nada más respecto a eso. Y ahora es menos, es menos. Bueno, ya me dicen, bueno, el enano bolín, el enano... Pero bueno, ya, una forma más cariño. O sea, sos una mascota, digamos. Se podría decir que sí. Claro. Agustín, vos también decís ahí, en tu autodefinición, que en tus tiempos libres cantás en Marama. ¿Qué haces el resto del tiempo? Y el resto del tiempo, ahora ya no puedo hacer nada porque Marama me ocupa todo el día, pero el resto del tiempo que me queda, generalmente lo paso con mi familia, con mis amigos y soy muy fanático de jugar a la computadora. ¿Qué quiere decir jugar a la computadora? Y me gustan los juegos online, me gusta una especie de nerd, sería así, bueno, sería un nerd cantante, algo así. Bueno, que no es muy usual, digamos. No, no es muy usual, pero es algo que no me molesta admitir. Siempre fui fanático de lo que sería la fantasía de los juegos, de interactuar. Para mí es algo que desarrolla muchas cosas, así que, nada, siempre que alguien me invita a jugar a un juego online, voy a estar ahí. Y cuando te llaman para ser cantante de este grupo nuevo, o sea, nuevo en junio de 2014, vos estabas estudiando informática, me decías. Claro, sí, estaba estudiando informática, ya había terminado en realidad lo que sería la autoinformática y estaba justo en trámites de arrancar lo que sería la carrera de ingeniería. Capaz que para ser analista o para ingeniería, no sé, va a haber más o menos, depende para dónde va el ramo, que es siempre a lo que más o menos me dediqué, a lo que siempre me tiré. Nunca fui muy, muy, muy encerrado en eso, pero por algún tipo de razón siempre tuve facilidad con el tema de lo que sería programación y esas cosas. ¿Y te sigue sorprendiendo, digamos, que hoy te dediques a la música? En cierta parte sí, en cierta parte no, me sorprende todo lo que se generó, pero no me sorprende que haya logrado el sueño porque creo que lo busqué. Digo, no fue que cayó de rebote, sino que fue algo que trabajamos y que trabajé duro, 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 de que me levantaba, tenía miedo a dormir, algo así para poder cumplirlo. Así que no estoy sorprendido de que lo haya logrado, sino que más, estoy sorprendido de todo lo que está pasando y cómo están reaccionando las cosas. Entonces, sigamos entonces con el universo virtual. En Twitter también escribiste una cosa también divertida que dice Ese momento en el que escuchás baladas y se te pone el corazón blandito, así estoy ahora, necesito cantar baladas para calmarme. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad, antes de Marama, o sea, antes de lo que sería empezar a cantar Marama, siempre fui fanático de lo que serían las baladas. En realidad soy cantante de baladas y antes de empezar a formar Marama, cuando me dijeron que iba a ser cumbia, yo medio que dije que no, que en realidad mi objetivo era cantar baladas. Entonces me dijeron, bueno, no, pero pará, vamos a hacer algo que podamos ver los dos. Y ahí salió Marama, que es una mezcla de historia, que no tiene ninguna buena en nada, es algo más para todos. Y que en realidad es eso, lo que más disfruto cantar, cuando en realidad siento en la piel adentro cuando estoy cantando, son baladas, porque siempre fue así. ¿Qué cantabas, por ejemplo, cuando la gente se tocó? Y era muy fanático de Sin Banderas, para mí Sin Banderas son artistas, la verdad, son discos, si bien puede ser que sea música comercial, porque al hablar del amor mucha gente lo toma como algo comercial, Sin Banderas, Camila también me gustaba, algunas letras de Garjona, tiene buenas letras también, Pecopal, Ricardo Montaner, todos artistas que se dedican más a lo que sería baladas, Franco De Vinta, etc. Sí, ¿de Montaner cuál, por ejemplo? Y bueno, me va a extrañar, era algo que me encantaba, yo siempre iba a un karaoke, todos los jueves iba a un karaoke antes, antes de que pasé todo esto de bar, me encantaba siempre Ricardo Montaner a todas las chicas. Ya llegó un momento que hasta se iba a todos los jueves y el presentador del karaoke medio que hacía un tipo de show, sentaba a una chica en la mitad del bar, y decía, bueno, y ahora le va a cantar a Agustín Casanova y le cantaba una canción romántica, unas 40, 50 años, yo contento, ¿viste? Nunca le había contado esto. ¿Te animás a cantar un pedacito de alguna canción de Garjona? No, de Montaner. De Montaner. Será que aún no se llenaba la luna, será que el tiempo fue menguando nuestras canas, será, 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 será la luna. Muy bien, y qué voz aguda, ¿eh? Ah, viste, sí, tengo un rango de arriba, por favor. Muy bien, tenor. Agustín, las canciones Loquita y Bronceado, tienen, o hasta hace un rato, tenían un total de 16 millones de visitas en YouTube. ¿Cuándo dijiste vos o alguno de tus compañeros de la banda, che, esto se nos fue de las manos? Ah, lo admiricé. ¿Cuándo se nos fue de las manos? No, me parece que lo decimos todos los días. En realidad, eso. Cuando cada cosa que pasa un poco sorprendente, estamos diciendo. Generalmente, cuando estamos en un show medio grande, que la gente se empieza a descontrolar, ahí estamos, como que nos miramos arriba del escenario y decimos, ¿qué carajo está pasando? No sabemos qué está pasando. Claro, es algo que medio que nos choquea a nosotros mismos también. No es que cuando estamos arriba la tenemos clara. No, no, no. Cuando estamos arriba, nos miramos y son cosas que pasan entre nosotros, en realidad. Y nos erizamos y nos miramos y nos reímos. O ponente, cuando está saltando mucho la gente, yo siempre, el que atino a mirar es al bajista, que es el también me tira a mirar y nos centramos a hacer cara, como diciendo, aquí está, mirá lo que es esto. Intentamos no demostrar tanta emoción, pero en realidad te la juega así. Pero creo que cuando se nos fue en las manos, se nos fue en las manos, yo creo que empezó cuando, cuando nada, cuando empezaron a reconocernos por la calle, a ir al shopping y que nos empezaron a pedir fotos y eso ya es como que, al principio empezó tranquilo y después ya ir al shopping era como que, ya es un poco más complicado. ¿Es muy invasivo hoy? Y hoy sí, la verdad que sí. Ayer justo se dio que fui con un amigo al cine y fue una locura, porque además cuando te reconoce uno y ya ve que te está sacando una foto y pasa más o menos y ya dicen, uh, ese tema la vamos a pedir. Entonces ahí como empieza a venir mucha gente y justo ayer con él, que fue un día de un domingo de vacaciones, a la medianoche, a la tarde, justo estaba todo el mundo, las familias y generalmente, obviamente a mí lo hago porque me encanta, me fascina estar con la gente, pero sí, se empezó a volver una locura que ya después no, al principio era, ah, mirá, me dieron una foto, qué bien. Y después era, che, ¿qué hacen? ¿Vamos a comer ahí? Sí, mis amigos me dicen, bo, pero no quiero comer ahí contigo y no quiero salir conmigo. Te vas a quedar sin amigos. Y sí, no, no, a bailar ya, como que no, me dicen, bo, no, a bailar contigo no voy. Es como que, claro, todo el mundo va y dice, vale, vale, vale. Van y vuelven, pero no te ven en el medio. Claro, sí, general. Agustín, ¿cómo explicarías, antes de empezar la entrevista, me contabas con Luis, tu representante, del éxito que estaban teniendo, que están teniendo ahora en Argentina? ¿Cómo explicarías ese éxito? Bueno, creo que en realidad el éxito ese viene de muchos lados. Primero, el trabajo duro que está haciendo toda la banda. Segundo, gran parte de la humildad que tiene la banda para mí sigue de la misma forma que empezó, sigue con los mismos pies en la tierra y creo que eso no va a cambiar porque somos así y nos vamos a seguir sorprendiendo de las cosas que hace la gente y ojalá que sea así. Y creo que Marama está generando un cierto fanatismo, cosas que hay en bandas que generan, otras que no. Marama está generando un fanatismo. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que le está interesando ver la vida privada de los que están en el grupo. O sea, la gente que nos está siguiendo en Twitter, que nos sigue en Snapchat, que nos sigue en el Facebook, hay fanáticos que les interesa ver cuando vos te levantás y cuando vos estás comiendo un pedazo de pan. No sé, le interesa eso y creo que es eso lo que está generando cierto éxito también. Que la banda tampoco tira mensajes negativos, sino que es un mensaje de historias que pasaron o mensajes fiesteros. Y en Argentina en estos momentos justo el mercado musical, en cuanto a la cumbia, tampoco está tan fuerte. No hay una banda que esté diciendo bueno, en una época Agapornis rompió todo y no había nada más que Agapornis. De verdad. Y ahora como que el mercado musical de Argentina está más tranquilo. Entonces ahí creo que es el momento perfecto para que nosotros podamos entrar y demostrar que Uruguay también puede hacer algo. ¿No tenés miedo de que la banda sea efímera? Es decir, que después de este éxito brutal se caiga todo un poco. Sí, bueno, en realidad, más que miedo no. Digo, yo para mí ya lo cumplí, ya llegué a un toque de decir, bueno, ya está. A partir de ahora queda disfrutar y cuando decía terminar o terminar, todos sabemos que era terminar, los músicos lo tenemos todos en claro. Puede ser un final, puede ser una puerta o otras cosas en realidad también. No lo sabemos, pero sí, tenemos cierto... No sé si miedo, pero yo diría que es más como una sed de trabajo, una sed de intentar pensar cosas nuevas para que la gente esté renovándose con la banda y esté diciendo, bueno, en vez de que termine Agap, que sigue creciendo y después poder partir a lo que sería Latinoamérica. Porque en realidad el mercado funciona así. La música demora en llegar. Empezó a sonar en Uruguay, empezó a sonar en Uruguay fuerte, fuerte y empezó a expandirse Argentina. Y en Argentina recién estamos en la ola. Es como que recién estamos subiendo la ola y ni siquiera estamos arriba. Cuando termine de estar en Argentina y termine de romper la Argentina, bueno, ahí va a empezar a subir para arriba porque Argentina es un abanico para toda Latinoamérica. Entonces ahí empezar a subir para arriba y seguramente dejemos de sonar en Argentina, en Uruguay y abajo. Pero capaz que en ese momento estamos reventando en Estados Unidos, cosa que ha pasado con bandas. Nene Malo es una banda que en Argentina y acá no está saliendo nada más. Pero en Estados Unidos está rompiéndola. En Europa, en todos lados. O sea, hay colonias de todas partes. Entonces depende mucho de cómo vos estés trabajando, si te estancás, si te quedaste sin ideas, si te separaste. Todo puede arreglar la banda. La clave de seguir con la banda es que la gente que está en la banda siga con la cabeza tranquila, que siga trabajando y que sigas interactuando con los fans dándole cosas que quieren y que necesitan. Eso creo que es el punto. Pero en determinado momento, obviamente, va a terminar. Y si no, seguiremos con el Fatale tocando durante 20 años. Para terminar este segmento musical, ¿cómo fue la experiencia de grabar un tema con Rombay teniendo en cuenta la relación que tienen con Fernando Vázquez, productor de Mara, ¿no? Y bueno, ya habíamos grabado una noche contigo que había sido solamente con Fer, pero ahora con Rombay fue una experiencia divina porque en realidad había sido la primera vez que nos habían pagado un videoclip. Lo había patrocinado en la empresa. Digo, era algo importante. Había mucha plata en el videoclip. Alguien había apostado por nosotros. Y es algo que en realidad Rombay y Mara somos todos amigos. No es que, bueno, es una banda. No, somos amigos. Nosotros, vamos, nos reunimos como un asado. Yo ahora me voy a la casa en la bajista de Rombay a hacer unas cosas. Digo, nos conocemos todos y todos somos amigos. Entonces creo que es algo que disfrutamos todos. Es algo que la pasamos bien todos y que hasta ahora sigue dando fruto porque el tema ya creo que tiene como unos... pasó menos de dos meses y ya tiene unos dos millones. No, siete millones. Siete millones de millones de reproducciones. Entonces creo que ahí quiere decir que la gente se dio cuenta de que no solamente estamos disfrutando nosotros sino que también estamos para hacerlo para que ellos disfruten. Perfecto.